Bueno, somos muy dados a criticar, o aquí hay una gente muy dada a criticar. Critica que algo queda y la reputación de La Bañeza hoy está por los suelos, ha estado por los suelos, pero bueno, tenemos una serie de gente que ha confiado en nosotros durante estos 22 años que llevamos. No solo somos el primer periódico de la ciudad que lo hacen periodistas, sino que por lo menos tenemos también un diseño gráfico, o sea, la maquitación. Es un periódico de un nivelazo, la gente no sabe lo que tiene la ciudad. No te voy a decir que tiene el único periódico del mundo hecho por una sola persona, pero por ahí andaremos. No sé si en alguna otra ciudad del mundo, del planeta Tierra, existirá un periódico que lo haga alguien. O sea, en este caso soy yo, pero el nivel, la categoría, la calidad, el diseño, la maquetación de La Bañeza hoy, quien lo critique es que no lo ha conocido nunca. Además, es un periódico plural e independiente. Siempre ha dado cabida a todo tipo de opiniones. Ha habido gente que me ha criticado por ser yo muy de izquierdas, y es cierto, yo era muy socialista, muy afín al gobierno de Palazuelo, no porque fuera yo del... Pero, sin embargo, la persona me parecía una persona muy adecuada entre todo lo que hubo para presentarse al alcalde, en ese momento la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad de La Bañeza puede presumir de haber tenido un alcalde. Que otros concejales de su equipo de gobierno que hayan sido más o menos criticados, bueno, yo también he sido muy criticado, pero en aquel momento me decían que yo era muy socialista. Pero bueno, también cuando nació el periódico La Bañeza Hoy, que nació con Antonio Fernández Calvo, Pepe, pues también me criticaron de popular, o sea... Y luego he sido muy podemita, porque yo he sido votante de Podemos, y bueno, yo he sido comunista, ¿no? O republicano. Y he estado en las listas de concejal por el Ayuntamiento de Castro Calvón, por Izquierda Unida, o sea... Y ahora soy muy de Vox. O sea, más plural e independiente, pero aparte, nunca he dejado que mi vida personal y lo que piense yo se haya traducido en el periódico. Ha habido gente que se ha enfadado conmigo y ha pensado que no lo voy a publicar porque hemos tenido un encontronazo. A ver, no. Yo publico todo. Opine a favor, o como tú, o opine en contra la tuya. A ver, el periódico no es... Sí, es mío, porque lo hace una persona, pero yo soy periodista profesional y no antepongo mis votaciones, mis creencias ideológicas, que es cierto, he sido agnóstico, ateo, etc. Pero he publicado todo a la Semana Santa, he hecho entrevistas a los curas, he ido haciendo reportajes de la iglesia, he ido a las cofradías. O sea, yo no creo, no practico el catolicismo. O sea, una cosa no quita la otra. O sea, que alguno decía, ay, ahora me... No sé qué, porque tú eres del PP, yo del PSOE, tú eres de izquierdas y yo de derechas. O al revés, tú eres de derechas y yo de izquierdas. No me vas a publicar. O hay gente que se ha enfadado conmigo por una bobada o porque me han dicho alguna cosa y han pensado que no le voy a publicar. No, yo publico todo. Está en contra tuya. Porque el periódico no es mío. O sea, no es mío, quiero decir, sí, es mío porque lo fundí yo, pero si me limitas a hacer un periódico solo, con lo que pienso yo, mi ideología, un muy pobre periódico sería. O sea, un periódico de verdad, un periodista de verdad, que es lo que tiene la ciudad aquí, en La Bañeza Hoy, aunque no lo sepa valorar, gran parte de la ciudad, algunos sí lo saben valorar, pero gran parte no, no saben lo que tiene, se darán cuenta, pues igual dentro de 100 años, publica todo. Yo he publicado cartas al director, de gente que piensa lo contrario que yo, y de hecho, siempre he publicado, la mitad de las cosas que he publicado en el periódico, yo estoy en contra de ellas. Y me dirán, pero tú eres tonto. Digo, no, a ver, yo doy caída a todo. Si no, mal periodista sería. Y aquí no estoy vendido yo. Hay medios de comunicación, grupos mediáticos que están vendidos a un lobby de poder, y tú necesitas mucho dinero de la Diputación de León, por ejemplo, y das la versión de la Diputación de León, y nunca hablas mal de la Diputación de León. O tú recibes mucha publicidad institucional en la Junta de Castilla y León, y no criticas a la Junta de Castilla y León. Yo, cuando ha habido que criticar a alguien, lo he criticado, cuando ha habido que apoyar a alguien, lo he apoyado. Yo a Palazuelo, por ejemplo, te he dicho que éramos amigos, y anda que no le daba caña al concejal de obras o al de tráfico porque pintaban una señal vial mal. Y bueno, daba cañas y daba ideas. O sea, yo decía, pues este paso de peatones está, vamos, ¿cómo lo terminas encima de una plaza de aparcamiento de zona azul? Desvelo un poco y lo haces de acera a acera. Y anda que no se enfadó a gobo antes, que cuando estaba de tráfico pensaba que tenía algo en contra de él. No, yo criticaba las cosas que estaban mal, que por eso mucha gente me tiene manía y se criticaba los coches aparcados en las aceras y criticaba los coches que iban por dirección prohibida y criticaba cosas que estaban mal para que se hiciesen bien. Y algunas calles, he logrado mejorar la señalización horizontal, la señalización vial, y he logrado que mejoren muchas, muchas cosas de la bañeza. Mucha gente no lo sabe, pero la idea de los carriles de la calle de la estación donde estaba el antiguo Mercadona, pues la propuso la bañeza. Oye, también propusimos hacer una cafetería, la piscina aclimatizada, en la ampliación, para que los madres, padres, de los alumnos que van allí a hacer cursos de securismo, natación, etcétera, pues, mientras esperasen, tomase un café y para ayudar. Fíjate, lo que hemos buscado, a mí, a aquella, dar ideas, aportar. Este periódico ha aportado cosas a la ciudad. Y aportar esto era una forma de financiar las piscinas climatizadas que tenían déficit y con esto se me ocurrió, pues, extrapolando ideas, por ejemplo, esto ocurría en la ciudad de Zaya, una pequeña localidad de 8.000 habitantes, similar a La Bañez. La Bañez tiene 10.000, Zaya tiene, es un ayuntamiento que tiene 8.000 y tiene una piscina aclimatizada con, bueno, una piscina aclimatizada con polo deportivo, con pistas y más cosas, ¿no? Pero, tiene una cafetería y una cafetería, pues, la piscina de invierno hubiese dado unos ingresos extras para no dar tantas pérdidas al ayuntamiento. O sea que, fíjate, qué mal periódico que hemos aportado ideas para ayudar a mejorar la ciudad y la calidad de vida de la gente, de los bañezanos. Que, bueno, otra gente se ha quedado solo con las críticas y lo que han dicho mal de nosotros. Ya, pero bueno, las ideas y las cosas que hemos aportado están ahí, a lo largo de estos 22 años.